El alcalde asistió a este inicio del curso que se realiza de forma escalonada con el deseo de que los jóvenes sigan invirtiendo su tiempo en el conocimiento y en la preparación. Son más de 2.200 alumnos los que se suman en este caso a los distintos ciclos y lo hacen hoy, día 15 de septiembre, de forma escalonada en distintos centros y con el deseo de que los jóvenes y adolescentes sigan invirtiendo su tiempo en el conocimiento, en la preparación, en ir adquiriendo conocimientos y capacidades para que luego sea más sencillo su incorporación al mercado laboral y al mismo tiempo que sigan adquiriendo esas destrezas y esas capacidades, esos conocimientos necesarios para la vida diaria. Espero y deseo que sea un año positivo, un año distinto a los dos anteriores porque el COVID afortunadamente nos está dando un respiro, un descanso y ahora lo que falta es la implicación de los alumnos porque la de profesores, claustro de profesores, la de AMPA seguro que está presente. Luego vamos a intentar que el próximo año todos aquellos que hayan iniciado los distintos cursos escolares promocionen, superen y obtengan las mejores calificaciones. Por su parte, la Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, destacó que los centros están en perfecto estado para el inicio del curso. Por ahora, los problemas normales de todos los cursos escolares, pero aún así evitando y dejando un poco al margen los problemas normales de transporte y de lo normal que la Junta pues normalmente tiene que ir solucionando en los días posteriores al inicio. Lo demás, los centros están en perfecto estado que desde aquí pues dar la enhorabuena a su claustro de profesores y en definitiva a las familias educativas de cada uno de los centros.